Burkett El Derecho El Derecho La Hora del Derecho El Derecho El Derecho El Derecho No, que me enteras de que en mi puta cielo me descongo para nada El Derecho De que se orgullo, mujer de que se orgullo Y que nada gana con certeza pretencia sea Pues tú bien sabes que mi corazón es tuyo ¿Cuál es la causa que seas tan orgullosa? Si tú me quieres y sabes que te quiero ¿Cuál es la causa que yo sufra tan tuyo? No me castigues, pedacito de cielo Yo seas ingrata, todo mi rito santo Yo soy así, no mal que dice mi alma Con el que tanto te amas Yo soy así, no mal que dice mi alma Y esto les dejo, por no les hago ahí y tú me quieres y sabes que te quiero cuál es la causa que yo sufro a tu amistad con mecasines, pedacitos de cielo no seas ingrata, corazón y bocán no seas así con el mecanismo te amo no seas así con el mecanismo te amo bien, bien, buena carangachou, carangachou tenía que amar con el mecanismo te amo 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 con el mecanismo te amo